El que venció En el árbol de la vida Es vencido En el árbol de la cruz Tu victoria El que venció En el árbol de la vida Es vencido En el árbol de la cruz Tu victoria Extendio de salvación Estandarte de la redención Nuestra alma perdida y cautiva Comprada con sangre En nuestro Señor En nuestro Señor El que venció En el árbol de la vida Es vencido En el árbol de la cruz Tu victoria En peligros y tribulaciones A la cruz A la cruz acude con fe Es la luz de firme esperanza Que inspira confianza De nuestro Señor En nuestro Señor El que venció En el árbol de la vida Es vencido Es vencido En el árbol de la cruz En el árbol de la cruz Tu victoria En el árbol de la cruz En el árbol de la cruz En el árbol de la cruz Es vencido En el árbol de la cruz Tu victoria Es vencido En el árbol de la cruz Tu victoria El que venció En el árbol de la vida Es vencido en el árbol de la cruz, tu victoria resucitó, el que venció en el árbol de la vida. Es vencido en el árbol de la cruz, tu victoria. Gracias. 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 Gracias.